¡Suscríbete al canal! 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 operación, Estados Unidos, Paraguay Turquía, Alemania, España y República Checa, Uruguay y México, vale, una vez que los tengamos todos, damos a ok, que sí, que vale lo que tú quieras aquí nos está diciendo que hemos puesto 8 regiones, porque ya lo he dicho antes, porque es lo que más dinero da vale, le damos a ok y como veis aquí está el link ya ready para empezar a conseguir dinero, vale y nada, pues lo que tenemos que hacer es mirar de vez en cuando nuestros links, como va subiendo de vez en cuando le vas a dar a este es el que acabo de crear ahora el que está en 0, así que nada hay que darle de vez en cuando a F5 para ver como sube y nada, eso sería todo, lo único que necesitamos es tener cuenta en esta página cuenta en esta página y descarganos este programa y ya está no hay que hacer nada más cuanto más tiempo tengas el programa encendido, pues más visitas vas a tener sin hacer absolutamente nada, vale, cualquier cosa que dudes, alguna pregunta, cualquier cosa me lo pones en la descripción del vídeo en los comentarios y nada, espero que te haya servido de algo, nos vemos en la próxima chao